En un discurso sin precedentes, el Ayatollah Khamenei ante el pueblo iraní evidenció la posición macabra y oportunista de Estados Unidos y su gobierno, nombrándolo como la raíz de los problemas en la región, que es la presencia de países como este, como Estados Unidos, y algunos países europeos que hablan falsamente de la paz y la tranquilidad. La respuesta de Irán a los ataques de Israel va más allá, en definitiva, de bombas y misiles. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Y ahora, las acciones de Washington no quedarán impunes. Khamenei no ha dejado lugar a dudas. Irán no tolerará más la presencia estadounidense en la región y, de ser necesario, responderá con fuerza. Este es el mensaje que ha resonado no solo en Teherán, sino en los pasillos del poder en Washington, donde el temor a una represalia iraní es palpable. El miedo de Estados Unidos no está infundado. Irán ha demostrado tener la capacidad militar y estratégica para desafiar el dominio estadounidense en la región. Los últimos acontecimientos lo han dejado claro. El poderío de Teherán está muy por encima de lo que Washington esperaba. Khamenei ha sido firme en su crítica. Mientras Estados Unidos y sus aliados europeos continúen interfiriendo en los asuntos internos de Oriente Medio, la paz será un sueño imposible. Y no es solo una advertencia retórica, es una promesa de acción. Irán ha hecho que su posición sea innegociable. Khamenei señaló directamente a Estados Unidos como el principal instigador de la guerra entre Irán e Irak en la década de los 80. Un conflicto que dejó profundas cicatrices en la región. Sin embargo, hoy a pesar de los intentos de Washington de seguir imponiendo su influencia, Irán e Irak disfrutan de una relación amistosa. Un claro testimonio de lo que podría suceder si Estados Unidos simplemente se retirara. En este contexto, la presencia estadounidense en vista como un impedimento para la paz. Y Teherán no está dispuesto a permitir que su pueblo y sus aliados sufran más por las políticas intervencionistas de Washington. El verdadero temor en Washington se incrementó después del reciente ataque masivo de Irán contra bases militares israelíes. Con más de 180 misiles de largo alcance, Teherán demostró su capacidad para desatar un conflicto de mayores dimensiones. Estados Unidos ha apoyado incondicionalmente a Israel en su ofensiva contra los palestinos y otros actores de la región. Pero ahora enfrenta la posibilidad de que Irán escale las tensiones a un nivel aún mayor. Muy bien, bienvenida Margarita Pecorá a nuestro espacio de análisis de noticias de Prensa Alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Un gusto saludarte allá en Bogotá, Ivette. Y bueno, ahí viendo que no cabe duda de que Irán ha puesto a Estados Unidos en el foco, de la misma manera que Israel estaba en el ojo de la tormenta. Y así Irán ha puesto a Estados Unidos en el foco de su respuesta que puede ser implacable, no solo para el agresor israelí, sino también para Washington. Por eso, desde que habló el líder iraní, en un homenaje a uno de los líderes asesinados por el régimen sionista, yo creo que ya desde entonces la Casa Blanca, bueno, ya allí todos perdieron el sueño, porque no saben o porque saben realmente que las amenazas provenientes del mundo musulmán, por cuestión cultural, religiosa, es muy seria, que con eso no se juega, y ellos llevan sus venganzas hasta las últimas consecuencias, en razón del dolor profundo que les han causado por el asesinato de sus líderes más importantes. Por eso me parece, Iber, que reviste tanta importancia el discurso que ofreció el líder de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, durante esa reunión con un grupo de élites y talentos iraníes en Teherán, donde lanzó una lapidaria frase de que no habrá conflictos, guerras ni enfrentamientos, si Estados Unidos y los países más allá de la región abandonan la zona de modo que los estados de la región puedan gobernarse a sí mismos, gobernar su región y convivir en paz, seguridad y bienestar. Entonces, yo creo que ahí él tuvo una visión bastante clara, meridiana, donde dejó bien pautado que la estabilidad está condicionada a la retirada de las fuerzas de Estados Unidos y de algunos países europeos en esa zona, porque él considera que los problemas en la región se agravan precisamente por la presencia de esos que hablan falsamente de paz y de tranquilidad. Digamos, lo de siempre, el discurso de siempre. Y por eso recordó que la invasión iraquí de Irán en la dictada de 1980 por el régimen de Saddam Hussein fue un conflicto apoyado e incitado por Estados Unidos y Occidente. Así que dejó ver de ese modo el contraste, diciendo que ahora ambos vecinos gozan de relaciones amistosas en ausencia de la injerencia estadounidense. Así que, a un entendedor, pocas palabras, Estados Unidos está metido siempre ahí tratando de confrontar, de enemistar. Así te das cuenta de cómo el gobierno estadounidense apaga con gasolina los incendios. O dicho de otro modo, es el que prende la mecha y la mantiene encendida en las confrontaciones bélicas de estos países árabes y todo por intereses geoestratégicos de dominación, de expansión, que tienen todos en el fondo la inmensa riqueza, el interés por la inmensa riqueza petrolera que tienen estos países. Y bueno, también el Hamenei coincidió con el canciller interino de Irán, que acusó a Estados Unidos, al Reino Unido y a Canadá, de impulsores de la maquinaria de matar, del régimen israelí y por ende también de sus cómplices. Ahora bien, lo que está en el fondo de la comunicación, si te fijas y ves, es la convicción sumada a la esperanza, porque la palabra esperanza es muy importante para los musulmanes, de la República Islámica de Irán, de que con la cooperación de otras naciones ellos van a poder expulsar a los enemigos de la región. Irán está de duelo nacional en estos momentos, por lo que ellos califican como martirio la pérdida del exsecretario general del Movimiento de Resistencia Libanés, Hezbollah, que es Seyed Hassan Nasrallah, en un ataque que, bueno, ya hemos mencionado en otras ocasiones, un ataque israelí ocurrido el pasado 27 de septiembre en el sur de Beirut. Y tanto el líder iraní como sus más cercanos colaboradores se han mostrado muy, muy afligidos y consideran que lo ocurrido no es un incidente menor, nada de chiquito ni nada. Tiene una trascendencia enorme para ellos. Ellos dicen que este duelo, al igual que el duelo por el martirio del tercer imán de los musulmanes chií, que se refiere al imán Hussein, es revitalizante y motivador. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, ahora, bueno, que lo más incisivo de las palabras del dirigente iraní ha sido la referencia que hizo de Estados Unidos y de sus aliados occidentales en el apoyo que han brindado a Israel, que dijo es un apoyo incondicional en los ámbitos financieros, logísticos, de inteligencia, y eso sucede desde octubre de 2023, más puntualmente, ¿no?, cuando el régimen ocupante lanzó una guerra despiadada contra los palestinos en la franja de Gaza. Así es, Margarita, en este momento, pues, no solamente el líder del Estado, pues, de la República Iraní, el Ayatollah Hamenei, hace estas aseveraciones. También, lo acabas tú de mencionar, el canciller se ha pronunciado en este sentido como, y es algo que es evidente, ni siquiera se necesita estar allá para darse cuenta de cómo es la manipulación permanente de Estados Unidos, otra vez Reino Unido, que siempre está ahí, y Canadá como impulsores de la máquina de matar. Es que ellos han hecho todo un entramado en el que se permite a Israel hacer lo que se le da la gana. Nosotros lo hemos manifestado en varias oportunidades de cómo se le permite, o cómo se le teme, más bien, a Netanyahu, y no le hacen nada. Estuvo en el Congreso de Estados Unidos, no pasó nada. Estuvo en las Naciones Unidas recientemente hablando de que ellos eran los buenos y los otros eran los malos, y que ellos tenían derecho a ocupar todos esos territorios, y nadie hizo nada. Y así vamos generando esa situación, además ya evidenciada, como lo dijimos en otro momento, por apoyos de la banca internacional, que obviamente sabemos que los dueños son precisamente miembros del régimen sionista. Entonces no nos digamos mentiras, ellos tienen el poder y ellos hacen precisamente lo que se les da la gana. Tú acabas de mencionar, Margarita, un tema muy importante que también obviamente lo manejó y lo evidenció el Ayatolá cuando habló de las intervenciones militares de Estados Unidos. Es que ellos han incurrido en toda la historia durante toda la existencia del país del norte, se han metido así de una vez en todos nuestros territorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, sin ir muy lejos, ellos hicieron una invasión en Canadá en el curso de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. En Argentina, en 1831, también estuvo allá con un contingente que desembarcó y destruyó el asentamiento de Puerto Soledad en las Malvinas. En México, también anexaron el 60% del territorio mexicano, recordemos, tomándose los estados de Texas, California, Nevada, por ejemplo, sin ir muy lejos, Nuevo México, ¿no? Que eran territorios mexicanos. En Nicaragua se han metido también, en Chile, ¿no? Más adelante y obviamente ya en estos tiempos han hecho mucho daño, Margarita, por ejemplo, con el tema de la guerra de Irak. Pues eso fue una línea que cruzaron también con una puesta en escena. Entonces, la hija de un embajador dice que en Irak están matando bebés y se arma y les da, pues, el argumento para invadir, ¿no? Ese es uno de tantos. Además, adicionalmente, pues, todo lo que hemos visto en Vietnam, ¿no? Que fue desde el 60 más o menos al 75. Se metieron al Líbano en 1983, en Libia en el 86, en Somalia en el 93, en el 95 en Bosnia y Herzegovina, supuestamente apoyando las fuerzas de la OTAN, otra vez allí, el bombardeo de la OTAN en Yugoslavia y todo lo que ha ocurrido con Afganistán 20 años desde el 2001 al 2021. ¿Qué más? Es que ya se me acaba la cuenta, Margarita, se me acaban los dedos para seguir contándole a nuestra audiencia todo lo que ha hecho Estados Unidos allí. O sea, lo que dice el Ayatolá en ese discurso es precisamente un reflejo de lo que se siente. Ahí está, esa es la evidencia. Y no hay tal paz. En ningún momento Estados Unidos ha querido paz. Siempre ha querido tomar los recursos de donde llega, siempre por algún tipo específico de interés, tanto político como económico, y acaba, arrasa con absolutamente todo. Y ahorita está utilizando los ganchos, las bisagras, como las hemos llamado, de Ucrania, por ejemplo, para jugar contra Rusia, y con Israel aprovecharse de ese conflicto para seguir manipulando todo el tema de Oriente Medio, que no ha parado desde hace no sé cuánto tiempo, porque ya se nos fueron las cuentas. Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita. Adelante. Las bases estadounidenses en la región son vulnerables, y el poder militar de Irán ha sido subestimado durante mucho tiempo. Este es el gran temor de los estrategas de Washington, que Irán, fortalecido y preparado, pueda lanzar una represalia directa contra intereses estadounidenses en la región. La preocupación en Estados Unidos no es solo por los recientes ataques, sino también por la red de aliados que Irán ha tejido en toda la región. La milicia libanesa, las milicias chiíes en Irak y otros grupos apoyados por Teherán han demostrado ser fuerzas formidables capaces de actuar con precisión y letalidad. Khamenei no solo habló de la retirada estadounidense, sino que también dejó en claro que la cooperación entre Irán y sus aliados serán claves para expulsar a Estados Unidos y sus cómplices de la región. Esto ha puesto a Washington en una situación crítica, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría desencadenar un conflicto de magnitudes imprevesibles. El temor de la Casa Blanca es evidente. Estados Unidos ha intentado durante años contener el avance de Irán a través de las sanciones económicas y presiones diplomáticas, pero esas tácticas han sido un fracaso. Irán no solo ha resistido, sino que ha prosperado, convirtiéndose en una potencia regional capaz de desafiar la hegemonía estadounidense. Ahora, con su infraestructura militar y tecnológica en pleno apogeo, Irán está listo para actuar si Estados Unidos continúa con su política de agresión. Los informes de inteligencia en Washington confirman que Irán posee misiles de largo alcance capaces de alcanzar objetivos estratégicos estadounidenses en toda la región. Una amenaza que no puede ser ignorada. Las tensiones se han elevado a tal punto que en Washington ya se habla abiertamente del miedo a una respuesta iraní devastadora. Khamenei ha prometido que Irán responderá a cualquier agresión con golpes más severos. Y esta no es una advertencia vacía. El reciente ataque con misiles es solo un ejemplo del poder que Irán está dispuesto a desplegar si se ve amenazado. En el Pentágono, los altos mandos militares reconocen que cualquier intervención directa contra Irán podría resultar en una guerra de dimensiones catastróficas. El arsenal iraní es vasto y altamente desarrollado y Estados Unidos no puede permitirse subestimarlo. El tema, Margarita, aquí es que, aunque dicen que Estados Unidos no debe subestimar a Irán, de igual manera promueve esa narrativa de que ellos son mejores o mayores o más potentes o más fuertes que las fuerzas iraníes, los medios occidentales, Margarita, los medios hegemónicos siempre dan cuenta de los ataques, ¿no? Entonces, Israel, el ataque de Irán contra Israel puede abrir la puerta a la guerra total en el Oriente Próximo, ¿sí? No importa que haya sido Israel el que generó todo este enredo, pero siempre se va a manejar la imagen de que efectivamente fue Irán que con su respuesta, ¿no?, está atacando al Estado judío con 180 misiles y entonces que de todas maneras no pasó nada porque el domo de hierro es maravilloso, pero que definitivamente el culpable de todo es Irán. Así lo han hecho siempre, así lo siguen manejando. Lo cierto, Margarita, es que en Estados Unidos, por ejemplo, Jake Sullivan dijo que habría graves consecuencias para Teherán como resultado de ese ataque y van a trabajar con Israel para asegurarse de que eso suceda. Entonces, ¿cuál paz, cuál interés por mejorar o por arreglar el conflicto? No, vamos a seguir y vamos a profundizar el asunto porque nosotros no nos podemos quedar quietos. Tú tienes toda la razón. Ellos tienen el poder de los medios, los medios concentrados, y ellos instalan la información, instalan una mentira para que se convierta en una verdad, la repiten, la repiten hasta que se convierta en verdad, y eso es lo que van a hacer. Eso es bien que dijiste ahí, hacer creer que el agresor fue Irán y no fue Israel, cuando todo empezó por Israel. Entonces, por eso yo coincido con lo que dijo el líder iraní en su discurso, que algo que ya todo el mundo conoce, y es que Israel es el foco de las agresiones contra varios países a un tiempo, en sus intentos de qué? Bueno, de expandirse y expandir la guerra a toda la región. Y por eso fue que se embarcó en ese bombardeo indiscriminado del sur del Líbano y del este también, y en asentamientos que ellos dicen selectivos de altos funcionarios y de comandantes de Hezbollah, incluido Nasrallah, así como de asesores militares iraníes en Siria también y en el Líbano. Y bueno, ya sabemos, Ivette, que la represalia en el mundo musulmán es una cosa muy seria, y ahí ese refrán que yo he mencionado en otras ocasiones, la venganza es un plato que se sirve frío, y para ellos eso habla del impacto y la paciencia en la espera de permitir que el deseo de venganza se madure antes de ejecutarlo. O sea, los musulmanes, los árabes, en el sentido general, no son tan desesperados ni tan temperamentales a la hora de aplicar la venganza. Ellos escogen el lugar, el momento exacto, pero cuando pegan, pegan duro y son implacables. Y esto enfatiza la reciprocidad en la justicia y en la venganza. Son sentimientos que si tú lo vienes a ver, Ivette, son bastante intensos, que capaz que en el mundo occidental no sepan ser interpretados a cabalidad, pero los israelíes sí saben muy bien de qué se trata. Por eso Irán, en respuesta, llevó a cabo el martes, primer día de octubre, por la noche, aquel ataque masivo con alrededor de 200 misiles. Polémico, por eso que tú dices, están haciendo ver que fue Irán el que tomó la iniciativa. Pero bueno, le pegó con todo una lluvia de misiles hipersónicos de largo alcance contra tres bases militares y un centro de mando de la inteligencia israelí en los territorios ocupados palestinos. Eso fue exitoso, así lo dijo Terán, aunque Tel Aviv lo proyectó como un fracaso. Bueno, pero ya sabes que estas controversias se dan no solo desde lo mediático, sino también desde lo político y geoestratégico en el plano militar. Pero bueno, el canciller iraní fue también muy rotundo al afirmar que alcanzó todas sus metas en aquel ataque masivo a Israel. Entonces, si ves, estamos de frente a una escalada donde la República Islámica ha prometido dar golpes severos a Israel o a cualquier país que se involucre en el conflicto. Si es el régimen sionista, lanza nuevas agresiones a Irán o a sus intereses en la región. Y más contundentes aún en sus amenazas de que no van a quedar impune las acciones de Estados Unidos, que ellos consideran como el responsable de las guerras, del caos, de los sufrimientos. Y dicen que Irán no va a tener piedad, no va a tolerar más la presencia de Estados Unidos en la región. Y bueno, yo creo que ahora llegó la hora de que Biden, o quienes están manejando la política internacional por detrás de su mente senil y desvariada, tome nota de que la venganza iraní puede ser implacable. Así es, Margarita, a pesar de que ya en varias ocasiones se ha instado por parte de Irán a prevenir los crímenes de Israel, a decir que, por ejemplo, recientemente lo dijo el presidente Masoud Piesquian, el presidente de Irán, ¿no?, él también le dijo a la ONU que desempeñara su papel para que se impidiera que Israel siguiera cometiendo crímenes contra la humanidad, porque ya lo hicieron en Gaza y ahora sigue el Íbano y siguen con esta guerra insensata, pero siguen montando esa imagen de que Irán es el que quiere la guerra. Vamos a continuar con el último segmento, Margarita. Adelante. Contra Irán podría resultar en una guerra de dimensiones catastróficas. El arsenal iraní es vasto y altamente desarrollado y Estados Unidos no puede permitirse subestimarlo. Pero el miedo no solo proviene de las capacidades militares de Irán, sino también de su influencia política en la región. Khamenei dejó claro que la mano de Irán se extiende mucho más allá de sus fronteras, con aliados en posiciones clave que pueden actuar en cualquier momento. Desde la milicia libanesa hasta las milicias chiíes en Irak, la red de aliados de Irán está lista para movilizarse contra los intereses estadounidenses si Teherán da la señal. Este es el escenario que más teme Washington. Un levantamiento generalizado en la región que podría poner fin a décadas de influencia estadounidense y fortalecer aún más la posición de Irán como potencia regional indiscutible. Mientras tanto, Estados Unidos continúa brindando apoyo incondicional a Israel, incluso cuando esto alimenta las tensiones en la región. Desde octubre del 2023, Washington ha proporcionado a Israel no solo armas y dinero, sino también apoyo logístico y de inteligencia en su guerra contra los palestinos. Pero este respaldo incondicional tiene un precio. Y ese precio lo pagará Estados Unidos, si Irán decide que es llegado el momento de responder Washington. Sabe que una escalada en el conflicto podría resultar en la destrucción de sus bases. Y que Irán tiene los medios para hacer realidad esa amenaza. La pregunta que ahora flota en los círculos de poder en Washington es si Estados Unidos está preparado para enfrentar las consecuencias de su apoyo a Israel y su política de intervención en Oriente Medio. El miedo a una represalia iraní es real. Y el tiempo juega a favor de Teherán. Irán ha dejado claro que no tiene intención de retroceder y que cualquier nuevo ataque será respondido con una fuerza devastadora. ¿Podrá Estados Unidos soportar el peso de esta responsabilidad? ¿Está preparado para pagar el precio de sus acciones en la región? Estas preguntas resuenan con fuerza en Washington cada vez más inseguro frente a la creciente influencia y poderío de Irán. Pues, Margarita, la respuesta de Irán, que puede ser muy sutil en este momento, no fue tan contundente como algunos esperaban. No se debe confundir con debilidad definitivamente. Ellos actúan con prudencia y cautela con el fin de evitar una escalada, por supuesto, pero es obvio que no van a permitir que si se sigue manejando esa idea de que es que son fracasados o que perdieron como ya lo hemos visto en otras oportunidades, pues... Exactamente. Ellos pueden demostrarle a Estados Unidos, a Israel y a todos los que se les ocurra que están equivocados. Claro. Entonces... Yo creo que ya no es solo el líder iraní y el resto de los líderes de la República Islámica los que apuntan con el dedo de Estados Unidos. Fíjate y ven, no hay que dar tantas vueltas al asunto. En realidad, lo que está ocurriendo acá es que Netanyahu quiere convertir a Medio Oriente en un inmenso frente de batalla. Israel está empujando a Estados Unidos a la guerra contra Irán. Y por otro lado, está acelerando su ofensiva en el Líbano y hace todo esto a un mes de las elecciones de Estados Unidos. ¿Te fijas? Por eso presiona a Washington para arrastrarlo a un enfrentamiento contra los iraníes. Y por ese motivo, es que el conflicto bélico está escalando día tras día. Hay analistas que siguen el tema muy de cerca y su relación con la campaña electoral en el país del tío Sam. Y dicen que con los comicios estos a la vista, aunque sea contra uno de los enemigos jurados de Washington, no favorecen ninguno de los dos candidatos. Es decir, ni a Kamala Harris ni al expresidente Donald Trump. Consideran que ambos son abiertamente pro-israelíes, pero no tienen ningún deseo de renunciar ninguno de los dos al peso de los votos musulmanes y que tampoco querrían empezar su mandato cuando hay otro conflicto, como es el ruso-ucraniano, que aún no se ha podido resolverlo. Que bueno, como tú sabes, no se ha podido llegar a una negociación de paz. Y lo que, por el contrario, está absorbiéndole muchos recursos a Estados Unidos. Por otro lado, hay observadores que dicen que Netanyahu quiere descabezar la cúpula del poder iraní. Esto es importante. Quiere llevarse del aire a Ali Khamenei. Como ha prometido en su plan, un plan que él se ha atrasado. Ahora, como dice el dicho, guerra avisada no mata soldados. Le va a resultar bien difícil cumplir con esos objetivos cuando Irán no solo no está dispuesto a dejarse manipular. Está decidido a defenderse y ya lo hizo, mandándole a Tel Aviv esa lluvia de misiles que hizo blanco en varios objetivos y que ha dejado a los israelíes en pánico. Con una histeria colectiva que ha multiplicado con creces las citas de los habitantes de las ciudades israelíes con psicólogos porque le tienen terror al sonido de las sirenas avisando que vienen las bombas. Y yo me pregunto, ¿qué dirán los pobres palestinos que el ejército israelí ha masacrado hasta llegar a la pavorosa cifra de 41.600 personas exterminadas? Ah, eso sí, eso tienen que vivir no entre el ruido de las sirenas, entre el ruido de las bombas, los que quedaron, porque lamentablemente han exterminado a gran parte de la población gazatí. Bueno, siempre uno termina con un nudo en la garganta cuando tiene que hablar de estos temas tan difíciles y dolorosos, pero bueno, Ivette, creo que es necesario para poder ofrecer a nuestros seguidores un panorama lo más actualizado posible de lo que está ocurriendo en el Oriente Próximo. Yo agradezco, y en nombre tuyo lo hago también, a nuestros seguidores por los minutos que nos han regalado de su tiempo. Les deseo que disfruten un buen fin de semana y los dejo con vos para cerrar. Muchas gracias, Margarita. Entonces, como siempre, los invitamos a que formen parte de la comunidad del canal del gran proyecto de la Patria Grande, liderado por nuestro director Juan José del Castillo LJ. Suscríbanse al canal y sean miembros de la Patria Grande. Van a estar mucho más cerca del equipo de prensa alternativa, a compartir otros espacios y a seguir otros contenidos. Los dejo con la frase del día. Ten el valor de la astucia que frena la cólera y espera el momento propicio para desencadenarla, la dijo Fengis Khan. Muy a tono con lo que hemos hablado. Muy a tono. Así es. Nos vemos, Margarita, hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego. Margarita, hasta que nos volvamos a encontrar.